Bueno, ya hay movida en el Teatro Español. Se está volviendo de a poco, hay algunos lugares que cerraron. Hemos perdido dos lugares típicos donde las bandas tocaban, el Bar de las Vías y el bar que estaba en la esquina. Bueno, los pomos nomás porque ya no están más, Winnie y Riel. Y bueno, moviendo de a poquito todo, ¿no? Y esperemos que no, esperemos que esto siga y que estemos todos bien y que las movidas puedan seguir dándose. En todo caso, habrá que prepararse para lo que viene. Ya vamos a tener un poco más de experiencia. En nuestro caso, vamos a tomar después de la gira de verano, empezar a componer el nuevo material, que ya empezaron a salir cosas nuevas. Nos vamos a enfocar a eso y a algo audiovisual también. Cuando vos eras joven, se estaba mucho tener su banda de rock and roll, buscar un lugarcito para tocar. Hoy las modas o los gustos de los chicos han ido mudando hacia otros estilos. De a poco la ciudad empieza a tomar color de otra movida musical que es nueva, por así decirlo. Sí, y que representa a sectores de la sociedad y hay que respetarlas, hay que hacerles lugar, tenemos que interactuar. Todo es arte, mientras esté bien hecho y con respeto y con esfuerzo y con dedicación, todo es parte. Como en algún momento, como decías vos, cuando salió el rock, cuando salió el heavy metal, cuando salió el glam, en algún momento todo fue nuevo y nosotros en ese sentido somos muy aptos a todo porque todo es arte, ¿viste? No somos cerrados de decir, no, si esto no es rock fuerte como hacemos nosotros. No, no, no. Eso atrasa y no hay que atrasar, hay que sumar, hay que ir para adelante con alegría, sobre todo después de lo que vivimos. No, nosotros vamos a hacer un año, dos años, perdón, sin tocar. ¿Cómo? No, vamos con alegría para adelante y preparado, obvio, ¿no? Porque la gente se merece lo mejor. Siempre está bueno que estén en el arte, siempre, siempre. Más ahora con todo lo que sucede, que estén en el deporte y que estén en el arte. Ahí ya me salió, viste, los años que tengo encima. Pero es preferible porque, aparte de Trinkelauken tiene que exportar gente. Como nosotros hemos tenido la posibilidad de salir, otros chicos tienen que salir. Si nosotros podemos ayudar, mejor todavía, para todos, ¿viste? Porque de eso se trata.